¿Te aburren los juegos de siempre? La cooperativa Pablo Muñoz Vega te presenta Una diversión innovadora Para que juegues ahorrando en tu cuenta infantil Pablito Diviértete, reclama ya tu cartilla del ahorro Con tan solo 10 dólares, reclama un sticker Completa 6 pasos y reclama premios directos Como cuadernos, carros Hot Wheels, set de maquillajes, relojes y mochilas Completa tu cartilla y participa en el sorteo de tablets y bicicletas Cuenta infantil Pablito Cooperativa Pablo Muñoz Vega Invierte en tu futuro